Esta mañana celebrábamos aquí en la parroquia la procesión con los ramos y después entrábamos aquí al templo para celebrar la Eucaristía. Esta Eucaristía que comienza con un tono alegre, recordando la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén, donde todos lo aclamaban, bendito el que viene en nombre del Señor, os sana en las alturas. Pero que después toma este tono que nos introduce de lleno en la experiencia de la Semana Santa, en la experiencia de contemplar la pasión de Cristo, lo que Cristo ha pasado por ti, lo que Cristo ha padecido por ti, como Cristo ha querido mostrarte cuánto te ama, dándolo todo. Hasta la última gota de su sangre está cargar de tal manera el peso y las consecuencias del pecado de toda la humanidad sobre sus hombros que ha llegado a exclamar Él, el Hijo de Dios. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bien, yo os invito en este día en el que comienza la Semana Santa a que nos paremos un momento y me pregunte, después de haber escuchado este relato de la pasión, cómo quiero vivir esta semana que es el centro del año para los cristianos. Porque se puede vivir de muchas maneras. Se puede vivir en total ignorancia. Mucha de la gente que hoy ha vivido la procesión de Ramos, incluso a la misa, no vendrá Jueves Santo, ni Viernes Santo, ni Sábado Santo, ni Domingo de Resurrección a la parroquia. Total ignorancia. Se puede vivir como un acto cultural o incluso de piedad, viendo pasar las procesiones o participando en ellas, especialmente el Viernes Santo en la noche. o se puede vivir pidiendo al Espíritu Santo que nos introduzca dentro de cada misterio que vamos a celebrar. Y podemos ser un mero espectador de esto que está haciendo Jesús, como quien ve una película y sí, le puede producir incluso alguna emoción, pero rápidamente cuando se termina esa película cambia de camanal y a otra cosa mariposa. O podemos vivirlo como quien le va la vida en ello. Lo podemos vivir con la conciencia de ser como aquellos discípulos que cuando la cosa se pone fea abandonan el barco. Lo podemos vivir, aunque no aparece en el relato, como María, con su corazón unido a Cristo. Yo te invito a que en este día le preguntes al Señor, Señor, ¿cómo quieres que viva esta Semana Santa? Y que te preguntes a ti mismo, ¿yo cómo quiero vivirla? ¿El jueves santo pues voy a la misa de seis que es más corta de la de ocho, luego me voy a cenar, ¿o quiero realmente ver cómo Jesús se arrodilla ante mí, me lava mis pecados, me lava mis pies en mi pobreza, en mi fealdad, en lo que no cuenta de mi vida, y lo acompaño en la noche de la pasión ante el monumento, dejando todo y a todos para después? ¿Cómo quiero vivir esa noche? ¿Sentándome cara al televisor o viniendo a la parroquia a vivir la hora santa y poniéndome delante de él? ¿Cómo quiero vivir el viernes santo haciendo mariscada porque es día de ayuno y abstinencia y como hay una comida a mediodía, pues como pescado y marisco, por lo menos una fideuá? ¿O realmente contemplando la pasión preparándome todo el día para vivir los oficios pidiendo al Espíritu Santo que me ayude a descubrir lo que Cristo ha hecho por mí? ¿Cómo quiero que termine esta semana santa con Cristo muerto en la cruz para irme un día o dos de descanso? ¿O quiero entrar en medio de la noche en vigilia con toda la iglesia con las lámparas encendidas para que Cristo me resucite? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiero yo ¿Pero qué necesito yo? Pues piénsalo pregúntatelo pregúntaselo y pide la gracia de poder vivir lo que Él quiera que así sea perdón por favor y pide la gracia